hola muy buenas estamos en mi estudio como siempre vamos a hacer un trabajillo bueno bueno estamos en ello ya vale y tengo aquí una gran compañía que es mi amiga emi hola tenemos a miss curvy 2018 patricia que la estamos llenando de cositas y tal y también está vanesa hola di algo estamos liados y ya os enseñaremos el resultado que seguro que os va a gustar ya veréis ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.